Dos martes también son de Palabras Mayores con mi amiga Cecilia Lorenzo Ceci. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Primero quiero felicitarte, tengo acá, dice, honorable Consejo Liberante de Las Varillas, porque nuestra amiga Cecilia estuvo por allí y la verdad que te reconocieron un montón. Muy buenas tareas que estás haciendo también yendo al interior, Ceci. Muchas gracias para la gente de Las Varillas y el saludo porque nos están viendo, Miguel, nos ven en Ciudad U y tiene que ver con lo que vamos a hablar, con esta concientización que estamos haciendo en este mes de junio, hablando sobre la necesidad de construir el buen trato en la sociedad y sobre eso fue la charla y sobre eso vamos a seguir hablando. Dijimos que el mes de junio lo dedicábamos a este tema. Mañana, 15 de junio, es el día... Es el día, ¿no? Exactamente, el día mundial para tomar conciencia sobre el maltrato y el abuso en la vejez. Traje una cifra, ya la vamos a ver en pantalla, que tiene que ver con la estadística de Impea, que es la red internacional que trabaja para prevenir maltrato, que de hecho estipula esta fecha, una de cada seis personas mayores en el mundo sufre abuso o maltrato. ¡Guau! 141 millones de personas mayores de 60 años son víctimas de estas situaciones de abuso y de maltrato. O sea, cuando uno lo ve en números, como que impacta también, Ceci, ¿no? Impacta y hemos dicho que en muchos casos es un maltrato hasta naturalizado, que convivimos, estamos acostumbrados a veces a ver las personas mayores esperando horas y horas para ser atendidos en el médico o haciendo colas eternas en los bancos para cobrar. Y ya lo vemos como una postal más y naturalizamos y en realidad tiene que ver con maltrato institucional o con una forma de destrato. Pero me gusta siempre pensar en propuestas. ¿Qué hacemos? Claro, vamos a dar vuelta un poco esa situación. Vamos a aportar lo que podamos nosotros para cambiar esta historia. Y fíjate qué fácil, porque son todas palabras que van a empezar. Reconocer, en primer lugar, reconocer que son personas, personas mayores que tienen derechos propios. Tienen sus derechos y debemos respetar esos derechos. Respetar esas libertades y capacidades de decisión. Respetar es muy difícil. Eso te va a decir, ¿no se les respeta la capacidad de decisión? ¿Cómo que se decide por ellos y por ellas? Se piensa como, bueno, mejor voy a decir yo por vos, como si fuera un niño, lo hemos dicho más de una vez, y se les va quitando la autonomía o la capacidad de decidir. Y siempre digo lo mismo, pongámonos en ese lugar. Imagínate cuando llegues a esa etapa de la vida, si te va a gustar. Que vamos a llegar. Ojalá, ojalá todos lleguemos. Y si llegamos, que podamos tener la capacidad de decidir. Romper, romper prejuicios y estereotipos. Basta de tener prejuicios con respecto a lo que se puede o no se puede hacer según lo que establece la sociedad, porque ya estás grande para esto, a vos te pare. Basta, basta de prejuicios y estereotipos. Y recuperemos entre todos como sociedad herramientas para asegurar el bienestar. Y esta palabra que siempre rescato que tiene que ver con la dignidad de las personas mayores. Bien. La verdad que me encanta que vayamos entrando al tema, vamos repasando esto, el respeto a la dignidad. Y tenemos un material lindo para cerrar esta primera parte, ¿no? Pero en esta parte, ¿qué tiene que ver con las personas mayores? Estuvieron pintando un mural. Tenemos, lo anticipamos la semana pasada, tenemos las imágenes del mural que pintaron. Pasando en barrio Yapeyú, cruzando el puente de Sargento Cabral. Allí está plasmado todo lo que tienen para decir las personas mayores acerca del buen trato. Mensajes que hablan de lo que quieren acerca de la vejez y el buen trato en esta parte de la vida. ¿Lo vemos? Vamos. Mira. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos Dejarlos afuera Pintarse la cara El color de esperanza Intentar al futuro Con el corazón Vale más El presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante Ya no le den mente Y abrazo pa' toda mi gente Si volvemos con las palabras mayores con Cecilia Estábamos viendo el tema justamente del buen trato ¿No? Así es Queremos dejar de pensar solamente el maltrato O dar vuelta la cosa porque vemos los números son muy fuertes y potentes Lo que pasa a las personas mayores Pero hay otra agenda posible Hay una agenda posible y la invitación que traemos siempre en este mes Hay muchas actividades En esta ocasión se convienen actividades virtuales con actividades presenciales Y traigo dos propuestas que tienen lugar esta semana Por un lado un conversatorio que será hoy Hoy a las 19 horas Conversatorio gratuito Hacia una vejez informada y saludable Ahí vemos el link Si es difícil por ahí tomar nota de todo el link Entran conversatorio vejez UPC La Universidad Provincial de Córdoba Y allí van a encontrar el link para ingresar de manera gratuita Con el doctor Luis Antoniassi Estaré conversando con él acerca del envejecimiento saludable La actividad física Que también tiene que ver con el buen trato Hacia las personas mayores Pensar en este tipo de actividades que hacen bien a la salud Bien, y vas a reflexionar justamente en esto que estás diciendo El buen trato Lo que vamos a trabajar todos y todas Así es Y la otra propuesta es para mañana Atención porque mañana va a ser el cierre de esta campaña Que venimos trabajando Una jornada también gratuita Será en el pabellón argentino en el salón de actos Habrá una charla de debate Donde vamos a seguir reflexionando Ahí con prestigiosos profesionales de Córdoba Vinculados con la gerontología Habrá refrigerio y un cierre a toda música Porque eso también es buen trato ¿Vas a estar conduciendo, Ceci? Voy a estar conduciendo Voy a estar también ahí en el panel Compartiendo algunas de las cosas de las que hablamos aquí En Ciudad U Y las que venimos hablando de las palabras mayores hace tantos años Junto con Andrés Urrutia Del CEPRAM Con Nilda Perovic Del programa universitario de adultos mayores De la Secretaría de Extensión de nuestra casa De la Universidad Nacional de Córdoba Será a partir de las nueve y media El cierre con la característica orquesta sobre el mediodía Gratuito Pero no pasa, inclusive Obviamente Voy a traer material Voy a traer videos Así que están invitados Y allí vamos a compartir un material Y le traje un adelanto Ajá Que son los videos que han grabado En primera persona Testimonios de personas mayores Acerca de lo que consideran Si se sienten bien tratados Que piensan que debería ser el buen trato Un anticipo para compartir aquí En sus propias voces En sus propias voces A ver, Che Vamos Soy Anita Videla Me siento muy Muy alegre de estar en esta institución Bien tratada Nos tratan muy bien Nos dan de comer muy bien Muy agradecida Vivo en el hogar vicentino yo Y también me siento muy, muy feliz Con mis compañeros Le diría que somos personas mayores Que nos encontramos solos Y que nos traten como un familiar